El salto El salto Yo te mato, yo te arrastro, yo te arranco la cabeza a cuajos Ay que espanto, que fracaso, al dragón le meten sartenazos Con el miedo se ha escondido en el cubil El payaso es de Santiago, es un buenísimo ciudadano Toca el saxo tenor y bajo, que lo soplasta por el sobaco Subvencionado por el chubasco Arlequín, di que sí, como ríe el mundo por retín Vitorean tu pirueta desde Chueca, Antón Martín Arlequín, saltarín, como ríe el mundo por retín Vitorean tu pirueta desde Cádiz a Berlín Chis, chis, nicarán Arlequín Chis Amiento Attraquín Arlequín Gracias por ver el video.